¡Segundo! ¡Un aplauso para mi representante, consellera! ¡El pasado año no se hizo! ¡Segundo! 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 ¡ oitya! No me estoy listo solo con ella que presenta Yo viví ni Hello contigo No me encuentro igual sobre las mil Pero no con tú seguidas macht belief Yo no me encuentro consumo desde quien debo conmigo Nunca he podido bajar en mi corazón Porque no pido mi amor, también volvamos a besos Como en el frente de mi vida no puedo No he podido bajar en mi corazón Gracias, loco 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 Gracias, loco